Hace rato que vine a caminar por aquí, me di cuenta de que hay una cueva, una cueva de ese lado, no sé si se puede pasar por ahí, o bueno, vamos a ir a checar a ver qué show, creo que se puede escalar. Amigos, yo le tengo un favor, desde la última vez que me aventé en un tobogán. ¡Suscríbete al canal! Amigos, el día de hoy les traigo un video bastante bonito, muy entretenido y sobre todo para que ustedes conozcan de los lugares más bonitos que tenemos aquí en Chiapas. El día de hoy estamos en San Lucas, este lugar es un balneario totalmente natural, el agua nace en este lugar, es la primera vez que yo vengo a este lugar, lo había visto normalmente en redes sociales o en pequeños videos que mucha gente comparte de este lugar que es muy bonito y la verdad que lo hemos comprobado el día de hoy. Amigos, el día de hoy venimos con la familia, venimos a conocer ese lugar que está increíble, está súper bonito, el agua está súper cristalina y sobre todo, ahorita estoy en un tipo andador, en un tipo mirador y también hay para hacer rappel, hay un puente en el que vamos a ir ahorita, pero sobre todo quiero que ustedes chequen este increíble lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos el agua está súper fría, mi peor enemigo yo creo que es el agua fría, porque miedo al agua ya no tengo, más o menos podría nadar, pero está súper frío, el trabajo está súper bonito. Amigos hace rato que vine a caminar por aquí me di cuenta de que hay una cueva, vean hay una cueva de ese lado, no sé si se puede pasar por ahí o bueno vamos a ir a checar a ver qué show, huele, se siente bastante húmedo este lugar, me imagino que así huele en todas las cuevas, pero vean hay una manguera por acá, vean ahí hay agua amigos, no sé si se alcanza a ver, pero hay agua, hay un buenete de arañas, hay una tubería que pasa por aquí, está bastante frío aquí, vean, creo que se puede escalar. Amigos escuchan ruido de murciélagos, que lo más seguro es que sí hay, voy a tratar de subir por la parte de arriba, a ver si se alcanza a ver algo más, estoy subiendo las escaleras, no son muchas escaleras, pero como estoy lleno y acabo de comer, me siento, siento que me está cansando, está muy bonito. Amigos déjenme decirles que este lugar está súper bonito, si ustedes quieren venir, si ustedes son de Tuxtla y quieren venir a este lugar, googleen ahí San Lucas y súper rápido los va a traer, está bastante bonito, súper recomendado, tienen que venir sí o sí, vean, ya estoy en la parte de arriba de la cueva y esto es lo que se ve desde aquí arriba, vean, ahí está la cueva, aquí hay un pequeño altar, ahí está la cruz y se escucha, se escucha muchísimo lo que son los murciélagos, estaría chido entrar, pero no traigo una lámpara, como para que me haga paro en ese aspecto de la oscuridad, pero sí se ve que hay senderos, se puede uno meter, pero el ruido de los murciélagos es muy, muy, muy fuerte, vean, por aquí sí puede pasar, ahí está la cueva, ay, te puedes meter, creo, vean amigos, hasta allá está la cueva, ya está muy oscuro, está demasiado oscuro y no traigo una lámpara y se escuchan muchísimo, se escucha demasiado fuerte el ruido de los murciélagos y no me quiero arriesgar a que me vaya a caer uno, pero amigos, este lugar está increíble, es hora de meternos y disfrutar de esta agua, que está fría, pero que ya, después de que te metes, te aclimatas y hay que disfrutarlo. Y bueno amigos, después de un buen rato, después de un buen chapuzón, ya tardamos bastante ratito ahí nadando, incluso hasta nos echamos una rebanada de pastel, vean mi cabello, mi incolocho bien bonito. Amigos, les recomiendo que vengan a este lugar, se llama San Lucas, ponganlo ahí en el Google, en el Google Maps y los va a traer directamente hasta acá, súper recomendado, el lugar está muy, muy limpio, está bastante cuidado por lo que es la comunidad y de verdad, 100% recomendado, así que vengan, pongan ahí en Google Maps San Lucas y los va a traer a un lugar bastante, bastante bonito y súper divertido con la familia o con los amigos, espero venir después con el crew, a ver si se animan porque el agua está bastante fría, pero ya después de que te metes, ya todo está súper chido. Amigos, ya se lo saben, su amigo Gato Vlogs, nos vamos a estar viendo en la próxima aventura, quizás en un nuevo viaje, a ver qué nos depara el destino, nos vemos, hasta la próxima.